Doctor Guido Gómez Mazal, candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Dominario. Primero, buenas tardes a todos y a todas, gracias por su presencia. Evidentemente nosotros lo que vamos es a iniciar a partir de hoy todo un proceso de conectar las pruebas con el ojo de la sociedad, para que sea el país quien tenga un juicio certero respecto del proceso. Y le quiero detallar, porque el Tribunal Superior Electoral es la instancia donde vamos a conocer la legalidad con esta fallida convención, temas tan interesantes como este, donde ustedes tendrán a mano, por ejemplo, en la vega, que hay un documento certificado notarizado por todas las partes, efectivamente, estableciendo que, pero no, no puede haber convención, sin embargo, hay informes oficiosos de que hay mesas que se verán en la convención. En el caso de, en el caso de Mao, es un caso sumamente interesante donde las partes, lo tenemos grabado también, o sea, grabado, grabado, donde las partes, por ejemplo, como Rubén Darío Peñaló y César Domínguez, que eran la figura fundamental del compañero Miguel Vargas, y José Valenzuela, que nos representaba a nosotros, firman un documento, se notariza el documento, Maríñez reporta, de que hubo un proceso de convención. También tenemos el documento concerniente a otra demarcación que es sumamente interesante, que es a Juan de la Maguana, donde se firman documentos, se establece con certeza, mediante notario público, de que no se pudo realizar convención en ese proceso, sin embargo, en el reporte oficial, entre comillas, de la Comisión Nacional Organizada de la Comisión, se reporta, hay un, tenemos un video muy interesante, donde el inefable Julio Maríñez, a las 10 y 30 de la mañana, dice que San Pedro se está votando perfectamente, a los 9 y 45, hay un acto notarizado de las partes, diciendo, no, aquí no puede haber convención. Todas esas pruebas, tenemos ahí, con tranquilidad, porque creemos que hay que analizar correctamente todo este proceso, dentro del marco institucional, sin dejarnos provocar de nadie, y consciente de que, al final de la jornada, el Tribunal Superior Electoral tendrá la última palabra. Queremos reiterar lo que ha sido el pedimento de nosotros, la última vez que fuimos al partido, y es que, consciente de la naturaleza de la composición de los miembros de la CNO, que por la palabra de Dios, acelere su decisión, que todos conocemos cuál va a ser la decisión, porque si a la fecha jueves, no nos da una respuesta, evidentemente sabemos cuál es el camino, entonces vamos a reclamar nuestro derecho, que es el Tribunal Superior Electoral. Así que queríamos convocarlo a todos y a todas, porque a partir de hoy comienza todo un ciclo de visitas nuestra a los sectores de la vida nacional, participación ciudadana, ya que ustedes estamos entregando toda la documentación en CD, vamos a ir al CONEP, a PISCUS, a ASIS, a todos los sectores de la vida nacional, para que a la jerarquía de la Iglesia, en todas sus denominaciones, tanto con el señor Agitino Ollas Collado, con su evidencia rebeldísima, vamos a depositarle todos los documentos, para que se tenga plena conciencia de todo el proceso. Hay una nota de prensa, que ya ha sido distribuida en todos los medios de comunicación, le damos las gracias a todos por su presencia, y queremos decirle a todos los compañeros y compañeras, pero sobre todo a la gente que tiene conciencia democrática en la República Dominicana, de que nuestra lucha continúa, lo que vamos a hacer por los canales institucionales, entendiendo que el pleno siglo XXI es el marco donde se debaten las cosas con racionalidad, queremos agradecer la presencia de todos los compañeros aquí, directamente al compañero Fausto Lís, a Juan Santos, que nos ha acompañado todo este proceso, a los compañeros y compañeras, como diría el doctor Alberto Mengual, porque le tenemos todo lo que le han visto, sean ustedes segurados, porque yo pienso que hay pocas cosas que aportar de cualquier lente de los camarógrafos y de los periodistas, que evidenció lo que aconteció el domingo 20. Este es un escenario ideal, para que ustedes tengan una idea, por qué en definitiva había tanta resistencia en la Comisión Nacional Organizadora de que participación enviara sus delegados al proceso a observar. Y lamentamos que la Junta Central Electoral, un comentario hipotesco, cantiflesco, de su presidente, en el sentido de que esos desordenes forman parte de la cultura política, yo lo lamento, creo que el doctor Roberto González le asustó a los servicios de la Unidad Democrática del País cuando él sabe que nosotros le solicitamos la observación del proceso y que ahora viene con una salida cantiflesca, repito, a decir que eso es parte de la cultura política. Yo no sé si es que hablaba el miembro del Comité Político del PNL licencia o el presidente de la Junta Central Electoral. Estoy convencido que era el miembro de licencia del Comité Político del PNL. Muchas gracias. La presentación de Guido resume todo el espíritu de este encuentro. Gracias por estar con nosotros. Y hay alguna comunicación. Solo quiero que los periodistas nos hagan un paneo. Levántame la certificación. Para que ustedes tengan una idea medianamente aproximada de todo el material que hemos recopilado, notarizado, certificado, que va a ser materia del Tribunal Superior Electoral. Y evidentemente quiero que los separecieron parte del material. Actas, documentos falsificados. Y tenemos por provincia, porque es una provincia. Y tenemos también las imágenes que muchos de ustedes han visto. No sé cuánto le han manejado en detalle, pero ven, por ejemplo, a un alcalde de un municipio de la periferia de la capital de Zilipeta repartido dinero a los policías. Por ejemplo, en Baradona, un dirigente nuestro que no se pudo acreditar, la cabeza rota. Y en Salcedo, por ejemplo, el diputado de Miguel cargando urnas con agentes de la policía. Y esos detalles propios de una sociedad que uno pensaba que había evolucionado. Pero lamentablemente no es así. Pero todo esto va a ser materia de los documentos que vamos a presentar en el tribunal. Así que muchas gracias. Gracias, gracias.